He listado el nube de la casa y un poco de agua ¿Qué es eso? Lo hicimos de la casa y nos quedamos en el agua y nos quedamos en el agua y nos quedamos en el agua ¿Macarrones? ¡Bismillah! ¡Bismillah! No sé qué ha dicho No se que he dicho gente Pero me uno al grupo Ahora imagínate que dice Muerta América, te imaginas yo Muerta América Amigos, buenas tardes Buenos días, buenas noches para todos acá ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos en Reimosisic, estamos en Ranked Ahora que sí, máquina Ahora que sí, un segundito Igual no los escucháis Y cómo se supone que me había comunicado Yo con ellos, ahora mismo pregunto Pregunto Es que no hay manera de que entienda Absolutamente nada, pero absolutamente nada ¿Crees que están hablando algo de verdad? O están inventando sobre todo por completo Pregunto Pues nada, no ve a la canzoncita guapa que se van a sacar Próximo bizarrón se ha hecho un vídeo Hostias, no vea, ¿no? Van a estarse toda la partida Ah, tiene que ser turcos o por ahí, vale Bueno, ahora ves por lo menos vaya Pa' ti solo, máquina, pa' ti solito Vale, ya se callan Es que es una barbaridad No sé si, no sé si ¡Oh! ¿Dónde está la partida? No, no Ah, que está hablando de lo que hay que coger al cabo Hay una aso Sí ¿En serio? Hay uno que se llama el inglés, eh? Ok, I'm muted Ah, es este Madre mía Eh... ¿Pueden quitar eso? Vale, a ver, yo espero que cuando empecemos se callen, ¿no? No, no, no No, no, no No, no Callarse ¡Oh! ¡Gracias! Uy, parece que se ha funcionado Bien, 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 vale ¡Saca! ¡Madre mía, lo que hablan! No es para decir nada, que le estarán diciendo literalmente nada Que barbaridad, eh Joder, vaya partida que me están tocando ¡Qué joder! ¡Qué joder! ¿Qué joder? ¿Casa? ¿De dónde estoy? Vamos para allá, va De hecho voy a ir para el río ¡Eh! ¡Nada, que no se callan, tú! No ve la retaída que llevan, tú Joder ¿Podría mutearlos? Sí, pero es que entonces no hay espectáculo ¡Ay, que muere! No han puesto up playmas ninguna, eh, tú Han quitado esto No, no han quitado nada ¿Qué están haciendo? No, no han quitado su nombre Voy a romper aquí, tal Imaginaos porque puede que se calla aquí ¡Careful! Acaban de meterle una granada allí Y cojones Ten en cuenta que al final el rego da tanta distancia se va, TINT perdón mucho que inté Google Con mucho que intente gotta... Venga, en principio ya, ¿no? Vamos a lanzar eso La tira bien Si le ha pegado aquí, no, si le ha pegado aquí, sí Bueno, ¿qué pasa? ¿Me deja abrir yo? No, es que no puede abrir, tío Tiene que quitarme la mierda esa Vale, dos horas hasta que rompen eso Pero bien, te la ha pegado Dos horas, eh, lo he hecho No voy a bajarme para morir Vale, es tontería No se que se me haciendo, la verdad Vale, yo estoy aquí, tranquilamente la tira, ¿vale? Ah, tiene... Te lo he dicho, me voy a quedar aquí, tranquilamente, hasta que... No he notado cámaras Y me han matado Ya, no, va Eh, podéis romper Lo que se haga ahí, tío Nah, joder Llevo dos horas aquí, esperando que hagan algo, tío No se ha matado nada Es una maravilla ¿Caizón ping? ¿Caizón ping? ¿Caizón ping? Eh, 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 eh Rompe, rompe Tío, puedes romperla, tío Nah, son, son muy... Uy, no, tío Vale Ah, que están todas así, vale Venga, me grabamos Vale, son tres, cuatro, cinco No, hombre, no Aguanta cinco, seis, nooo Es imposible, tío Vale 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 Nooo Tienen puto rook, loco Nah Que pena, tío Fucking rook No me da tiempo a rematarlo, yo creo, eh Tío He tenido mucha paciencia He esperado que ellos hicieran literalmente todo Digo, a ver, tienen un Maverick, tienen tal Son cuatro, vale Son cuatro en equipo Bueno, por lo que se comunican Yo con ellos es imposible que me comunique, vale Es imposible que me pueda comunicar con ellos, tío Y además le he dicho, digo Kai, Kai zompi A ver si acaso, digo Kai tiene que entenderlo, porque sabes el nombre del personaje Yo no sé qué tal, nada más tiene por el caso No hemos podido, tío No hemos podido Eh, van a ir abajo, abajo un Femen no hace falta Lo único que he escuchado, el que ha entendido, Champion, algo así Champion, creo que me ha dicho Una osa Vale, pero tengo que cambiarle la configuración Bueno, igual osa no me la pillo, eh Van a estar abajo, voy a pillarme un Arrange Hostia, es que no paran, eh Qué maravilla, tío Qué maravilla, tío Joder Sus padres estarán deseando que se vayan de casa, tío Mamma mia Qué barbaridad A ver, es lo más lógico Nada, que no se callan De aquí a un rato Es que, claro, no me interesa El papo O sí A ver, para el infos que dan, tío De hecho, se me hubiera cargado al... Al Kaser Ya, pero tenía tiempo para plantar, gente ¿Con cuánto tiempo he plantado? Creo que era... Un segundo, ¿no? Creo que... No lo sé, tío Igual mientras saltaba sí que no podía haber rematado, ¿no? No lo sé, creo que sí Me tiene la cabeza ya loca, tío Qué guau, la mochila, ¿no? Son el R6S Hubs y el... Y el Figma y mira Dale, hay que seguir por aquí Vale, vale, vale Se va comunicando, ¿eh? Se va comunicando, ¿eh? Se va comunicando Se va, se va Se va, se va Ah, es que... Ah, es que... Mucho cuidadito, vale Vamos revisando todo bien Por mientras al fondo Algo ahí, pasa No, tú, pero tira para adelante Algo, vamos directamente a Yellow Stair, ¿eh? Venga, dale, dale Vale No se caza aquí No sé qué está haciendo aquí, mi pana Tira para adelante, hombre Venga, vámonos Seguro que usted sale Vale, en principio aquí no debería ver nadie Bueno, aquí voy a tirarlo Sí, vamos a meterlo aquí Y aquí para... Y aquí para... Quítalo aquí Quítalo aquí Quítalo aquí Qué pena no verle la otra Ahí se dice Ahí lo... Ah, y ha activado... Uy, ha activado la de abajo, qué grande, tío Qué grande A ver si lo veo Ah, está aquí No lo veo, tío Ahí está Vale No, no, no Una arriba Ahí está, ahí Algo, algo No, no, no No, no, no Vamos a ver No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No se callan, no se callan No lo voy a matar Lo bueno que esta no hay vida 25 El principio debe ser mía Ah que se han matado Le he fallado a este Tío Por favor Que barbaridad es que es imposible De concentración hacer nada con esta gente Gente en la que punto falláis Sabes por qué A ver al menos según lo recuerdo yo Porque no podía tirar para abajo Igualmente le he fallado muchos tiros No se me da demasiado bien la verticalidad Pero por las vigas Es que barbaridad Es que no se callan Madre mía Yo he entendido Mohamed Te lo juro eh Uff es que me duele la cabeza ya eh Vamos mirar un poquitico Ostias es que llevan cuanto Llevan 10 minutos Gente 10 minutos llevan así R R R R R R R Chacho chacho Tranquilicense Que no te dejan escuchar nada Ni te dejan No te dejan concentrarte tío Que barbaridad Vale cuando tenemos en la ronda Los desmuteos Total no entiendo lo que dicen Talbando Vale vamos hasta el mismo sitio Y mira que yo quería ir coño Quere ir con el bag Para Lo que se Para jugar un poquito en equipos Aquí es un Capcam, me he puesto aquí trampas, ¿verdad? Las he quitado Vale, vamos a seguir directamente desde aquí, ¿vale? No te voy a ir desde tan lejos Me voy a meter yo en solitario Madre mía, joder, que tengo Vale, vamos a desmultearlo No, no Los muteo, ¿vale? Los muteo Paso, tío, paso Joder, hermano Vale, vamos a terminar aquí Vamos a ver todas las trampas y tal Eh, tú, sí, tú He vuelto cabronazo El policía de likes Venga, select, que yo lo vea un enfado Esa es Muy bien, venga, adelante A proseguir con el vídeo Sí, porque se que han puesto trampas No sé dónde Vale, aquí no hay nada Aquí sí, debería verlas Ah, las he quitado Ah, no, vale, están aquí Vale Bueno, en verdad puedo meter el estudio Y así rompo todo No, vale Vale, las trampas de estudio han comprado Vale, viene este, vale Este me cubre aquí No, no quiero tirar esto aquí Lo que hacer es rompo aquí directamente ¿Quién ha muerto? No, nadie, vale No hemos visto nada en baños Vamos a ir directamente acá El tiro todo Vale, para este Aquí no debe haber nadie más No voy a tirar este aquí Ah, este ha abierto aquí Entonces se lo tiro Vale 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 El tiro el mío y me tiro Vale, cinco para dos Vamos a ir Eso no te estáis subiendo ¿Están inside? Be careful Tal vez Quizás el tiro Tengo que meter el cubierto Bueno, a ver si quita vida Quítatelo, hombre Me cago en tu padre Está arriba Es un carro Ni lo he visto Oye, ha visto algo Pero he visto un brillo Ok, mi amigo Ok, ok De hecho, gente Yo creo que es mucho mejor Tenerlos muteados Me concentro mucho más Estoy más activo Más alerta Es que si no es imposible Tú Con los cuatro Ahí va Yo me hice un comentario Un chiste muy, muy, muy Muy racista Bueno, un poquito Lo suficiente Con los cuatro Kuz Rapalis Pero no, no son de la India Son Tienen que ser árabes En plan Bueno, no sé dónde Ahora me la pregunto Defensa Eh, amigo Tío A ver con una Valkyria, va Claro, pero esta Valkyria Es para que me ayude a la ni Venga, va Eh, a decéselo Where are you from, guys? Si, ¿estés frago o frago? No, 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 no No entendía ni, pues ya No entendía ni, pues ya No se han dicho algo Pero como No entendía ni vergas Pero ni vergas Vaya, es que vamos Nos abrazamos Ah, Azerbaiyán Y aquí cerramos Vale, donde voy a poner las cámaras Hace poco Bueno, de hecho En el día de hoy Mostraré unos spots Bastante guapos En muchos sitios Vale, vamos a poner una cámara Que os va a gustar mucho, ¿vale? Esto se lo vais a ver Muchas Muchas cosas más En mis spots Y se la pongo mal La madre que no he puto parido Mira que es fácil Mira que es ahí La he puesto mal Madre mía No ha cerrado nadie Ha cerrado nada más que yo ¿Qué es esto? Vamos a ponerla aquí No, aquí es que van a tirar una granada Amigo No han cerrado nada Qué barbaridad A ver, voy a verla sin un momentito Vale, para ver verdes Para ver toda esta zona Y esta pasa que me la he tirado mal Tío, he tirado nada rápido Casi me deja abrir aquí ¡Corre, Muhammad! ¡Muhamed! ¡Ay! ¡Ay, que tengo! Hostia, no sé por qué Me estaba posicionando ahí los veos Y tenía la granada Porque yo lo tengo que mal En vez de hace cuatro Quema aquí Ah, bueno, para aquí Dijo que muy mal Vale, no me he costado para allá Es que acá Es que aquí me pueden matar Los reos ¡Ay! ¡Qué fresco! ¡Qué fresquito! ¡Qué fresquito! Puente cubierto ¡Muhamed, ataca! ¡Muhamed, ataca! ¡Cuidado! ¡Ah, que estamos 5 para 3! Yo pensé que estábamos 5 para 2 Cuidado que nos rotan Madre, ya está todo hecho una entidad Vale, está la as No, 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 no No, 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 no No, 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 no Vale, aquí las voy a liar ¡Muhamed! ¡Ostias! ¿Tú has un bridge? Me he metido para la derecha ¿Qué hace, hombre? Me ha ajustado, amigo Es que no os calláis ni para atrás, ¿eh? Ah, menos mal que tengo Está todo activo, ¿verdad? ¡Qué grande, amigo! Y sabéis que no veo gente Digo, no creo que esté allí Porque está el compañero ahí Mirando el pasillo Tremendo carro, ¿no? Me están contando, mis amigos Mis amigos No, no se callan, ¿eh? No se callan Vale, aquí hay alguna cámara así guapa que conozca Creo que no Pero es que la arma es muy guapa, tío Sí, F4, por favor ¡Muhamed! Por cierto, si no tengo Como ya sabéis, está la cuenta que utilizo O que está utilizando para el solo Q, ¿vale? El ranking solo Q ¿Qué pasa? Que ahora mismo estoy grabando vídeos En lugar de... O sea, vídeos sueltos En lugar de vídeos largos ¿Vale? De todos juntos ¡Ay! Tiene que ir a la cabeza loca, ¿eh? Mis amigos Un poquitico Un poquitico Vale, ¿dónde colocas aquí las cámaras, tío? Lo he dicho La primera cámara que he tirado estaba mal puesta Y era una caca O sea, si le hubiera tirado bien Pues hubiera estado perfecta, tío Esto está... Esto está brilloso Esto está... Esto está estupendo Vale, voy a reforzar Bueno, tiene pinta de que mis compas Quieren reforzar Antes se han quedado libres Creo que eran siete refuerzos Porque he partido tres Y ya no se ha reforzado más Y ahora tiene toda la pinta Tiene toda la pinta Si esto abre cabrido O sea, no voy a poder abrir Va a tener que pegarle con una escopeta O sea, no voy a poder abrirla con una escopeta Si yo no voy a poner romperla Eh, aquí se abre a mitad Es que ahora es una alta y pasa nada Ah, es que es una amenaza yo, perfecto Claro, es que tiene escopeta Tiene de todo Pero le sudo en los cojones Vale Eh, voy a poner unas mierda de cámaras Pero bueno No, cierro esto nunca, tío Ambas, cierro esto Ambas, cierro esto Ambas, cierro esto, amigo Aquí van a abrir todos los techos Espérate que venía aquí Ah, que no han abierto esto Ah, bueno, ¿cuál ha hecho esto? Vale, están aquí, sí Eh, y la última Ah, que no, la última Este voy a cerrar, si o sí, ¿vale? Ah, me han cerrado arriba Es que no creo Si he cerrado... No, no, que va No, porque he encerrado yo todo Que va, no Es que no han cerrado nada Mira, gente Entonces yo cuatro refuerzos Quedan seis No he puesto nada No, 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 no No he lanzado un, yeah Nice One upstairs, one upstairs Uh, lo peor que me llevo... Ah, me he llevo solo una No estaba arriba de otro todavía Como sé que estaba ahí Oh, hun, hun, hun Theo, hun Theo, hun Hostia, ¿quién está aquí de tu? One upstairs, main stairs Frost, main stairs Alright, so our Frost is brain dead No, no le voy a dar Ay que pena Que rápido se levanta disparándome No he tenido ninguno A ver Que va que va No es posible Que la voy a tirar a rotación Que pena Pensaba que me venía para afuera A ver teníamos todas las cámaras Pero siento amigos Tenemos todas las cámaras De hecho hay una cámara muy buena justamente para ver Donde estaban todos en todo momento Pero claro si lo que me dicen Pues no lo entiendo porque es otro idioma Totalmente distinto que no se parece absolutamente a nada Un idioma que sepamos y tal Estaban piñados Si ya se que estaba donde estaba el otro Vamos a ir al mismo sitio Vamos a poner las mismas cámaras De hecho me he quedado con una cámara en la mano Pero es que claro las cámaras no me van a servir De nada Si esto hubiera estado abierto Podría haber hecho algo Porque tienen que rotar Tienen que rotar por otro lado No pasa nada Tremendos carry La ponemos ¿Te puede poner media? No Uy que rica Que ricota wey A ver como se ve esta Se ve increíble Vale Se ve increíble Ah y han cerrado Y han hecho todo al revés Que maravilla de equipo Tío Es que han puesto todo al revés Que maravilla No aquí no No han ido arriba Si no han ido arriba Se debería haber sido estupendamente Si Es que han hecho todo al revés Se han hecho todo al revés Tío Ah y esto se hace normal Otro lado Esto se abre El tiro Es que mi amigo Está aquí Ahí debería matar a alguien No queda no No mata nadie A ver Me parece muy raro Muy raro Tío Disparando los materiales Del montaña Vale Disparando los de cobertura Vale Al principio Está muy bien aquí Lo malo es que esto me lo han cerrado Bueno ¿Las caderas se cubren ellos? No No Estaban marcados Tío No tiene Te me lo he comido Estoy Aquí Vamos Vamos a limpiar arriba En un momento Con todo mal puesto Me agacho Vale Para si me venden atrás Hay que me sellar Esta gente Ya 16 pepardo 16 pepos Mamá 16 pepardos Joder Hace tiempo que no me marcaba Unos 16 kills Así de chilling Con mis amigos A ver que han dicho mis amigos No puedo Desmultarlos Bueno Una maravilla Mejor Porque para lo que tenía que decir Que no iba a mantenerlo Casi ninguno A lo mejor No eran justos Sí Y mi equipo Voy a darle A este por la dirección Solo decía Cosas útiles Y este también Un estratega y perfecto Decíos unas cosas Uf Maravillosa No me dan nada Casqueroso Casqueroso Encima que me he tenido que comer Literalmente 26 minutos De chachara No me han dado nada Qué bárbaro La verdad Qué bárbaro Casi media horita De solo escuchar aquí Reggaeton árabe Qué locura Cómo Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo Quieres seguir viendo más vídeos míos Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo Te veo